¿Qué es la gente que se ha hecho en la alberga? ¿Será que la Lonex o la Coyote es un impuesto? Porque el Jechán ya perjudicó la bauta de la mañana que llegó desde las 5 de la tarde en adelante y no se ha hecho nada, sino que según el Jechán le va a dar, va a dar a la Lonex y quizá puede estar un recuadrero. No sé si el Jechán le va a dar, porque el Jechán le va a dar como autoridad comunitaria. Como autoridad comunitaria y como miembros del Consejo, alzata la situación al Axtlá. Porque, por ejemplo, cuando se ha hecho un accidente, en Chín y Coral, en Chín y Coral, en Chín y Coral, en Chín, en Chín y Coral, en Chín y Coral, en Chín y Coral. En Chín y Coral, ambos lados. y a ver que hay camiones, brócoli, quitzapil, ambos lados. Yo pienso que reconsejo un tercer acuerdo municipal para que en Utsata la laquizamaja síndico, quitzapil va a ser quitzapil, porque prácticamente la leyó la laichá, que se deshacen en la ley. Entonces, si está ahí, que todo está con impuestos, yo creo que me ha gustado. Eso ya fue sugerencia en Japón. Jalina Mateo, Chávez, Marili, si ve que disolución seguramente para jajajar. No hay problema, si hubiera querido hablar. No hay que ver si no, si no, si no. No hay que ver si no, si no. Si no, si no, si no, si no, si no. Si no, si no, si no. Si no, si no, si no, si no. Si no, si no, si no, si no, si no. No, no hay que ver si no. Si no, no hay que ver si no. No hay que ver sangros었어요. No hay que ver si no, si no supone que ellos están la casa no se les van a revisar. Las devol spouseers, ni en la oposición, se retiran los autos de los sanos de la ley. Pero sí,ourtney, si no, se отдan los autos de la ley. El problema es que no hay impuestos, no hay impuestos, no hay impuestos, no hay impuestos, no hay impuestos. No hay impuestos para sujetar un impuestos, sino que no hay impuestos, sino que no hay impuestos. Pues paycheck, no tenemos impuestos. que se va a estacionar, caerá la gente en el cheque de 500 que sale. Que se va a querer y se va a querer más que ya se va a querer que se va a hacer en la municipalidad. Pero yo no tengo seguro. Estas sabiendo más que me diga que es más que te. Estas son los que les hacen. Porque me voy a acuerder a esta chico orden para que se vaya. No hay cualquier cosa. Un canciller sin caberno. Pero un canciller de apoyo y necesidades.